El tratado de impermeabilizaciones, humideros, platos de ducha, cuéntanos exactamente cuál es la apuesta que tiene Butech en este sentido. Exactamente, el tema de platos de ducha, impermeabilización, rejillas, rejillas lineales es un punto muy fuerte en Butech, por eso queríamos hacerlo ver un poco al cliente. En este caso lo hemos hecho con cuatro ejemplos, cuatro muestras, con cuatro platos para ducha, en este caso siempre con acabados cerámicos, lo importante es la tendencia del mercado, el estilo italiano, que es conocido de esta forma. Entonces tenemos una amplia gama de rejillas, que ahora veremos enseguida, rejillas lineales, la rejilla aquí como podemos ver en el otro ejemplo, la rejilla en acabado cerámico, con el mismo material, con la misma cerámica, forma que queda de alguna forma oculto. Totalmente integrado, sí. Exactamente, y luego por el otro lado vemos un mosaico, importante con una rejilla cuadrada, en este caso es algo más sencilla. Y algo de lo que podemos destacar aquí es el material de rejuntado, es un material epoxídico, es el Epotec Cristal. El Epotec Cristal tiene una característica que es que absorbe de alguna manera el color del mosaico en el que está instalado. En este caso, una combinación de negros y grises, la junta ha adquirido una cierta tonalidad gris. Y en el otro ejemplo podemos ver algo muy interesante, que es el propio panel, que sería la base del plato de ducha, o tendríamos el adhesivo, tendríamos el kit imperman, el kit imperman es la membrana, es el sistema de impermanización, que consiste en la membrana azul que podemos observar, con termo pegado a una pieza plástica que ahora veremos a continuación, aquí con la rejilla queda oculta, lógicamente luego vendría el adhesivo adecuado y luego el acabado cerámico. Yo decía que lo veríamos ahora posteriori porque lo podemos, si me permitís, lo podemos ver justo aquí, es el ejemplo del kit imperman, Entonces, es lo mismo que hemos visto en el plato anterior, es el panel, que serviría de plato, y luego la membrana que viene termo pegada, como veis, a la pieza plástica, de forma que es completamente imposible que haya filtraciones. Es un sistema muy exitoso alrededor del mundo, la verdad es que estamos vendiéndolo muy bien, el cliente está realmente contento. Y otra ventaja es además que sobre estas medidas podemos adaptar directamente alguna de nuestras rejillas, porque vienen hechas precisamente en la misma medida. Tanto las cuadradas que hemos visto con anterioridad, las lineales, la texture, la chrome, la line, y una de las novedades que estamos presentando actualmente son las rejillas en acabado cristal. Acabado cristal, como veis, con una amplia gama de colores, desde blanco, negro, hasta beige, azul, a gusto un poco del consumidor. Es algo que está gustando también, estos colores un poco a juego con el mobiliario, o sea, la gente imagina, y eso es importante. Un naranja que a priori dices, bueno, es que no combina con la cerámica. Bueno, no combina con la cerámica quizás, pero está combinando con el mueble que tienes del lavabo. Entonces, pues bueno, son las opciones para que la gente poco a poco vaya diseñándose un poco el espacio que tenía en la cabeza, con el que sueña, y hablando de espacios, precisamente son unos ambientes también muy interesantes los que en esta ocasión también presentáis de algún modo como una novedad en este sentido. Efectivamente, es una auténtica novedad porque Bootec no se caracterizaba por introducir ambientes en sus showrooms, y en este caso sí que hemos apostado fuerte por ellos, porque es la forma más fácil de visualizar en qué consiste Bootec y cuán necesario puede llegar a ser Bootec, en el sentido de que en un ambiente normal, en un baño normal, podemos necesitar hasta más de 10 productos de Bootec, desde un panel de aislamiento térmico en el suelo, el adhesivo, luego un panel también para paredes, y luego tenemos una excelencia complementando todo. En este caso tenemos una cabina de ducha también hecha con el sistema de panel concept, exacto, es muy ligero, vemos el acabado de la perfilería, el material de rejuntado, Epotec cristal que hemos comentado con anterioridad, lógicamente, nuestro producto estrella, los perfiles con Swarovski, tenemos, como veis, muchísimos productos que podemos introducir. Como os decía, más de 13 productos se pueden llegar a necesitar de Bootec para un ambiente. Pues de maravilla, Juan, pues seguimos comentando cosas interesantes, pasamos a otro espacio, adelántanos que vamos a ver en el siguiente espacio. Yo creo que sería muy interesante que veamos las fachadas, los sistemas de fachadas, las novedades que estamos presentando en el sistema de fachadas, que es otro de los grandísimos puntos fuertes de Bootec, los proyectos de fachada alrededor del mundo. Pues de maravilla, vamos para allá.